Este es el reflejo de lo que fue esta batalla y de lo que será la próxima semana Star Junior, ¿quieres un mano a mano? Te lo voy a dar Vas a enfrentarte al rey de los mano a mano Ya lo vivió Esfinge, lo ha vivido Titán, lo han vivido muchos ¿Te quieres meter en esa lista negra? Adelanto Star, te estoy esperando Te acepto este reto porque quiero que siga, quiero que siga, que no se pierda ese reto que teníamos hace una semana Lamentablemente, Dragón Rojo no puedo estar aquí, pero voy a continuar contigo estar Voy a continuar contigo para que próximamente te podamos tener esos campeonatos mundiales en estas cinturas Esta lucha prácticamente fue un calvario para estar entre los tres prácticamente Yo me la pasé feliz y contento, si fue un calvario o no para estar, pregúntenselo a él Pero señores y señores, yo estoy feliz, estoy regresando a esa época que viví mucho tiempo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre Ay, bárbaro cabernario, para el rato está regresando el nivel, están regresando las ganas Señores y señores, tengan cuidado de este austro-lopitecos apestosos El mensaje es para el Dragón Rojo que tu lugar está seguro y van a seguir la labor para lograr esos campeonatos de tríos Claro que sí, este mensaje va para ti, mi buen Anselmo también Que estamos más que esperando tu llegada, que te recuperes con bien, que llegues fuerte, con ganas Para que podamos volver a hacer ese reto de esos campeonatos mundiales Bárbaro cabernario, que estás haciendo, que estás entrenando, porque vemos un cambio importante Te vemos más rudo, más suelto, más agresivo, hay un cambio muy positivo, de dónde sale ese cambio Bárbaro cabernario, un tiempo estuvo muy caído, llegaron lesiones, llegó esto, el otro, pandemia, muchas cosas Bárbaro cabernario está resurgiendo, está llegando de nueva cuenta y ahora con esta tercia Vamos a salir muy adelante, vamos a darle mucho de qué hablar aquí, Estados Unidos, Japón, donde nos lleven Esta tercia va a dar mucho de qué hablar y Bárbaro cabernario, señores y señores Va a hablar más la próxima semana en el cuadrilátero de aquí de la Arena México Podríamos ilusionarnos que solamente es este mano a mano Pero por qué no pensar en ir por su máscara en algún momento, Párbaro Es muy temprano y para ser sinceros, la máscara de estar no me interesa Quiero ir por cabezas más fuertes, quiero ir por Averno, quiero ir por Último Guerrero Me gustaría, yo sé que el señor Atlantis dice que él no puede hacer su máscara contra cabelleras Pero me gustaría picarle la cresta, el orgullo, porque a mí me gustaría tener esa máscara en mi vitrina Me gustaría ir por muchas cosas más, por volador, por titán, enfrentarme en un mano a mano a máscara dorada Pero se puede dar, se pueden dar muchas cosas Pero por el momento lo único que quiero darle es su repasada a estar al Junior de quien es el rey de los mano a mano En los últimos años, cabernario, hemos visto luchadores que protagonizan el aniversario por primera vez ¿A ti te gustaría ser la estrella del 91 aniversario? Claro que sí, no nada más a mí, a muchos compañeros les gustaría hacer ese, estelarizar ese próximo año, ese próximo aniversario Es la fiesta más grande de la lucha libre mexicana Me ha tocado estar y quiero volver a estar, quiero volver a llegar a ese punto, a ese nivel Lo vuelvo a repetir, me gustaría estar contra volador, contra guerrero, contra verno, contra titán, contra templario Quiero las cabezas fuertes, las cabezas grandes del Consejo Mundial de Lucha Libre Porque yo he sido, soy y seré una de esas cabezas también Cabernario, siempre lo has dicho, eres el rey de los mano a mano Has trabajado todo este tiempo solo ¿Qué fue lo que viste en Dragón Rojo y en El Terrible para conformar la tercera? Simplemente el aspecto de los tres Somos rudos por naturaleza Somos fuertes Tenemos esa conexión los tres Con el público y nuestros estilos Encajan perfectamente Estaba desde el tiempo de la Pesta Negra que no me sentía tan a gusto en una tercia Había estado ya con Terrible Haciendo Mancuerna y Tercia en otra agrupación También con Dragón Rojo Pero ahora que lo estamos conformando los tres Siento que esto va a sacar muchas chispas Vamos a dejar fuera que a los infernales Que a los guerreros Que a los depredadores A quien sea No van a ser cabezas fáciles Pero siento que Que hay una buena conexión Hay una buena amistad Y hay un buen compañerismo Más que nada En esta nueva tercia que se está dando Muchísimas gracias A ustedes